Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Aleptareado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se machitaba mi mente Será que aún no se dirá la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras caras Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Y me quedé suspenso con una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre lunderos y mil de mis frustraciones Aleptareado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se machitaba mi mente Será que aún no se miraba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras caras Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 será ¿Será? 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 ¿Será la luna? ¿Será? ¿Será? ¿Será las ganas? ¿Será? ¿Será?